Yeah check this out, I got something I wanna get off my chest You know I've been shopping my demo around, showing it around to people And they be saying like, yeah that shit's tight But y'all Mexican, y'all be Mexican, how come y'all never bust in Spanish? I say yo that's not my thing, you know I flip my style the way I do And that's just me, you know why you swear me? But anyways, check this out, primeramente un saludo Con la hija que me robaron, lo recuerdo muy bien pero a muy bien dedicado A hacer rimas con los amigos y a gritar de lo peor Mi cráneo destrozado y nunca me siento mejor Pero esta pista aquí en este tiempo es pa' levantar y a callar a quienes que tengan corto Conmigo o como digo mis rimas, me vale madre con dinero en las ruinas Dime que se parece, puedo rimar en español, nunca dudes que un pelón que ha vivido de lo peor Hago lo que tengo y lo que no tengo lo robo, me paso como un coyote o más bien como un lobo Buscando víctimas quien atacar bien borracho, con los huevos en la mano y hago todo a lo rato Solo te dejo con esto, un consejo y un camion Nunca temas de nadie y no te pases de mamón Dime tu vida y mira todo hacia el final Ponte duro y más frío que en esquimar Porque en este tiempo todas las viejas quieren raíz Y todos los celosos tú quieren destrozarte